She-Hulk fue una completa basura, a nadie le gustó esta porquería y razón no le faltan. Una serie que fue un desastre tan grande que costó 25 millones de dólares por episodio, que fue una mierda tan impresionante que costó 225 millones en total, la serie completa. ¿Esto costó 225 millones? ¿Dónde se fue todo ese dinero? A la lavandería se fue posiblemente. Nadie soporta a este personaje, que ojo en los cómics no es un mal personaje, pero en cuanto al MCU, o MCU como quieras decirle, ciertamente es un personaje que es despreciado por todos. Los críticos por su parte, como siempre, o casi siempre, intentaron decir que esto era todo lo que Marvel necesitaba, que era la salvación del MCU. Pero por favor, esta basura. Pero bueno, dejando de lado todo lo anterior, ¿quién querría una serie como esta? Completamente wow, con un estilo de comedia que más que gracia generaba vergüenza ajena y encima, después de todo eso, nos encontramos con rumores de que era posible que una segunda temporada de esta basura se llevara a cabo. Sin embargo, todo esto parece que no va a ser así, por suerte, porque ahora la misma Tatiana Maslany, la estrella de este programa de cuarta, ha salido a aclarar un poco la situación y básicamente no recomienda que los fans tengan alguna clase de esperanza de una temporada 2 de la serie. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles fans? Muy buenas gente, espero que les estoy yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Veamos este titular de The Direct. SheHull Temporados obtiene una actualización decepcionante de Tatiana Maslany. Entonces, según la misma Tatiana Maslany, en una reciente transmisión en Twitch, una segunda temporada es muy, pero muy poco probable. Resulta que estuvo en el stream de Codenames Live, o algo así, y asegura que no piensas que los fans tengan que esperar una segunda temporada. Básicamente, el presentador del programa le preguntó, ¿podemos esperar una segunda temporada? A lo que ella respondió, no lo creo. Creo que arruinamos nuestro presupuesto. Y la respuesta de Disney fue como, no, gracias. Arruinaron nuestros ojos en el proceso, pero bueno, tema aparte. Y es que hasta Disney, hasta Disney, se da cuenta de que esto es una basura. Eso ya es decir demasiado. Hasta ellos se están dando cuenta de que no pueden estar gastando 225 millones de dólares en una serie de esta clase. Menos, supongo, cuando la estrella de esta serie salió a criticar duramente a Bob Iger durante la huelga. ¿Se acuerdan? Yo creo que la gente de Disney vio lo que hicieron después de que se estrenó. Vieron los números, les llegó la factura de la fiesta y dijeron, ¡Oh, por Dios! ¡Nunca más haremos algo así! ¿Eh? Aunque bueno, después se mandaron de Marvels, que tendrían que cambiar al encargado de aprobar los presupuestos, porque, honestamente, parece que tuvieran una lavandería como segundo trabajo. Y sí, es entendible en parte, está dura la mano, hay que tener varios trabajos para llegar a fin de mes. Pero bueno, hablando en serio y dejando de lado mis deliradas, lo cierto es que 225 millones de dólares es una locura para una serie que encima no dura demasiado en cuanto a episodios y tampoco en cuanto a duración de los mismos, que al final del día tenés como 15 minutos de créditos. Entonces, ¿será que ese presupuesto era para dos temporadas en lugar de una? No sé, ¿eh? Abro paréntesis y me encanta cómo medios como The Direct intentan defender a Disney y hacer una especie de control de daños con comentarios como estos. Escucha, vale la pena señalar que Maslany, aunque relativamente confiada en su respuesta, yo no diría relativamente, pero bueno, no estaba dando ningún tipo de anuncio oficial como lo demuestran sus múltiples usos de piensa, o sea, pienso, a diferencia de algo más definitivo. Bueno, si quieres seguir defendiendo a Disney, haz lo que vos quieres. Pero bueno, veamos, que si sumamos uno más uno, no tiene ninguna clase de lógica darle luz verde a una segunda temporada de esta cosa, ni la más mínima. Estamos hablando de una serie que era una especie de comedia de abogados que costó más de 200 millones de dólares. No se le puede llamar una serie de superhéroes a esta cosa, ni hablar de lo que le hicieron a Daredevil, peor todavía. Y el problema no sería tanto que no fuera una serie de superhéroes, pero lo que fuera que quisieran hacer, por lo menos lo hubieran hecho bien. Porque ni para comedia sirve esta serie, porque simplemente es una tortura verla. Y eso es cuando tenés, por ejemplo, una sala de escritores que tiene en realidad activistas y no guionistas de verdad. Cuando todos los encargados de la serie piensan más en la agenda que en hacer una serie que realmente valga la pena ver. Así que bueno, la estrella principal de este programa está casi segura de que no va a haber una segunda temporada, y creo que si le sumás todo lo que te comenté anteriormente y todo lo que ha pasado con este bodrio desde que se estrenó, podemos dar por sentado que esta serie nunca va a tener una segunda temporada, y eso está muy bien. Eso nos alegra a todos. Aunque eso no significa necesariamente que, lamentablemente, dejemos de ver a She-Hulk en el MCU, así que esa alegría nos duró poco. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón, y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.